Qué linda, nuestra tía Aris Cabrera, siempre con informaciones desde la ciudad de Nueva York, ciudad que me encanta, tú lo sabes, tú lo sabes que me encanta Nueva York, y esta vez hablando de un artista de larga data como Víctor Manuel, salsas para el alma, salsas para dedicar, y que tenemos tiempísimo bailándola, yo no sé qué es lo que él se ha hecho en la cara, pero mira, está jovencito, está jovencito, pero sí, nos encanta esa conexión directa con nuestra gente de la ciudad, de Nueva York, y con nuestro público de Puerto Rico, que enviamos un abrazo grande a todos los hermanos puertorriqueños que siempre están viéndonos desde la Isla del Encanto. Bueno, Chantal, tenemos invitados especiales en esta mañana. Así es, y tengo el placer de estar hoy compartiendo esta sala con el doctor Joaquín Lora, que hoy trajimos buenos días, bienvenido. El placer es mío, de hecho un honor acompañarlos y tenerte, ser tu invitado por acá. Sí, hoy, como siempre, nosotros queremos que nuestro público se entere de todas las novedades, de la salud, de información, y siempre traemos algo nuevo, y es por eso que hoy me tuve el atrevimiento de invitar a mi querido doctor, quien nos va a hablar un poco de la cirugía de ojos refractiva, con láser, que fue la que yo hice y de la que tanto hablé en programas anteriores. Así que hoy, doctor, nos vamos a hablar un poquito de eso, ¿y qué más? Excelente, pues, compartir un poquito sobre lo que es la cirugía como tal, y cuándo eres un buen candidato, cuándo puedes no ser tan buen candidato, y qué otras opciones pueden haber. Iniciemos por el principio, vamos a contextualizar. ¿Qué es la cirugía refractiva con láser? Ok, cirugía refractiva es un procedimiento médico que se hace para quitar el nivel de dependencia de los lentes. Ok. Para decirlo de manera práctica, lo que se hace es tallar el aumento de tus lentes directamente en tu córnea, y esa es probablemente lo que más frecuentemente se hace para quitar la dependencia de los lentes. Para poder hacer eso, tú tienes que ser un buen candidato. ¿Qué es ser un buen candidato? Tener una graduación estable y tener una córnea sana en salud, que no te incremente el riesgo más allá de lo normal para poder hacer la cirugía. Muy bien. En este caso, doctor, a mí me surge la inquietud, porque usted sabe que los aumentos van cada año, uno va como... Aumentando. Aumentando. Ya usted talló el aumento aquí. ¿Ese aumento puede seguir empeorando o se queda ahí? Hay diferentes tipos de defectos de graduación. Lo habitual, lo típico, el más común es miopía y astigmatismo. Exactamente. Y eso generalmente inicia en las primeras dos décadas de la vida. Una vez empieza eso, se tiende a estabilizar entre los 18 y los 22 años, 24 años de edad. Una vez está estable, lo que tú corriges, lo corriges para siempre. Ah, muy bien. Efectivamente, el ojo puede cambiar en el tiempo, pero siempre está la posibilidad de poder hacer un retoque a ese procedimiento que hiciste y modificar lo que ha cambiado en tu ojo. Excelente. Así es. Y otra cosa, yo quería que usted le comentara sobre que hay dos opciones de cirugía. Hay una más, como diría yo, en buen dominicano, más profunda y hay otra más leve. Entonces, para que le explique a nuestros televidentes cuál es la diferencia entre cada cirugía y por cuál tú puedes ser candidato, dependiendo de lo que tengas en el ojo. Así es. Lo que hacemos directamente para saber si tú eres buen candidato para un procedimiento o no, es mirar las características, desde la cantidad de aumento que tienes en tus córneas, como también la curvatura de la córnea, el grosor de la córnea, la elasticidad de la córnea. Una vez tengamos esa información, vamos a saber qué es lo mejor. De hecho, hay más de dos alternativas, pero lo más común o lo más tradicional es PRK y LASIK. LASIK es con una velocidad de recuperación mucho más rápida, más cómoda para el paciente. PRK tiene una velocidad de recuperación más lenta, pero te incrementa la seguridad de cara a golpes, de cara a procesos de recuperación. También hay un procedimiento que se llama SMILE, que es un procedimiento más novedoso. Por más novedoso, tiene cerca de 10, 12 años en el mercado, ha probado ser efectivo, estable, seguro, tan bueno como LASIK, que es el método de referencia. Entonces, tú tienes varias alternativas en el paquete. Si tienes un buen candidato, tú buscas cuál es lo mejor de las alternativas y lo que puede variar es la velocidad de recuperación, básicamente. Muy bien. Doctor, vamos a romper conjuntos. Y uno de los primeros es, ay, señor, vamos a hacer una cirugía en los ojos, puedo quedar ciego, me van a punchar los ojos, tengo el miedo. Y me he dado cuenta la recuperación tan rápida que se tiene, sobre todo con este tipo de cirugía, porque Chantal es un ejemplo de eso. Chantal se hizo su cirugía. Para mí Chantal iba a durar un mes fuera de la televisión, sobre todo por la cantidad de luces que hay aquí, porque siempre estamos frente a cámara, tal vez sus ojos no iban a estar listos para poder trabajar en televisión, pero su recuperación fue muy rápida. ¿A qué se debe que actualmente ya con esta cirugía la recuperación es tan rápida? ¿Y por qué debemos romper con ese mito que tal vez pueda quedar ciego, me pueda pasar algo? Mira, en la vida es normal tener temores. De hecho, eso es muy bueno. Siempre que nos vamos a subir a un avión, nos preocupamos de la hora de llegada y la hora de salida, pero no dejamos de pensar en el riesgo de que se pueda caer el avión. La verdad es que la probabilidad es muy, muy, muy baja. Y te cuento, la probabilidad es baja de que se caiga el avión, porque el piloto y todos los pilotos de la aerolínea siguen un protocolo ABCD. Claro. Y qué hacer en cada situación y cómo responder. Lo mismo te cuento que sucede en medicina. Entonces, eso te incrementa mucho la seguridad. Claro, el peor de los riesgos es que se vaya a morir el paciente o el cirujano, porque somos seres vivos y no podemos morir en la cirugía. Y son cosas inevitables. Son inevitables y son, bueno, catastróficas, porque no se puede culminar la cirugía. Entonces, el resultado sería muy, muy malo. Pero la probabilidad de que eso ocurra es bajita. Entonces, para todo esto, en el protocolo, evaluamos al paciente desde la refracción con gotas, sin gotas. Hacemos estudios biomecánicos, pero no un estudio. Tres, cuatro, cinco. Hacemos estudios de una cosa que se llama aberración. Aberración es algo que todos tenemos en los ojos, pero hay una cantidad de aberración tolerable, buena, sana, y hay una cantidad de aberración mala. Si tu aberración es mala, pues simplemente no te puedes operar, no eres candidato para esa técnica de cirugía. Entonces, son las cosas que se miran en el protocolo y que te llevan a un mejor o peor resultado. Y con relación a la recuperación, que es bastante rápida. Chantal es una excelente paciente. Entonces, es una mujer muy valiente. Estaba muy entusiasmada con la parte de la cirugía y su proceso de recuperación fue muy amigable, muy fácil. Hay personas que son más susceptibles, que tardan un poquito más, pero si todas las características son de ojos normales, la recuperación va a ser buena. Imagino que también va a depender de cómo se porte el paciente. Y déjame decirte, Anthony, que algo que me sucedió, como el doctor se refería a montarse en un avión, cuando yo me monté en ese avión, me acosté en mi camilla, yo honestamente, yo literalmente abrí los ojos por la cirugía y descansé. Él te va diciendo paso a paso, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, estás despierto todo el tiempo, te haré esto, te haré aquello, te haré lo otro. Cuando él termina de la cirugía, que yo pensaba que yo iba a salir con parches, mi amor, y con unos lentes ciegas, yo comencé a gritar, yo veo, yo veo, porque era algo que yo honestamente no me esperaba, porque las malas informaciones tienden a decirte que tú no vas a ver, que tú no vas a poder hacer tu vida, y por eso muchas personas tienen el temor de hacer este procedimiento, y yo personalmente les recomiendo a cualquiera, y más que aquí en Optalmo Lora, donde el doctor tiene su clínica, aquí son, o sea, el proceso para mí, lograr hacerme la cirugía, señores, yo pasé por más de 10 máquinas, paso a paso, día por día, si había que hacer... El plan ABC que él dijo que hay que cumplir, o sea, y es algo como que uno como persona siempre tiende a estar desesperado, yo personalmente estaba súper entusiasmada, ansiosa, yo quería que eso... Y él me decía, no, tienes que esperar, y era literalmente, un día me hacía un estudio, y decía, no, hay que volverte a hacer cada tanto día, para ellos ver que realmente sí vamos a hacer el procedimiento. Doctor, ya por último, una pregunta importante que Chantal acaba de mencionar, es la parte de la anestesia, mucha gente le tiene miedo, me van a dormir completo, me dormirán solo aquí arriba, ¿cómo es esa parte? En este procedimiento, gotas de anestesia, se ponen goticas en tu ojo, sientes todo lo que ocurre durante la cirugía, pero no sientes dolor, la anestesia, el objetivo de la gota de anestesia es quitar el dolor, pero tú vas a estar sintiendo todo lo que está ocurriendo en tu ojo en ese momento. Usted lo está diciendo, yo estoy sintiendo algunas cositas. No se siente nada, Anthony. Mire, voy para allá, porque yo tengo miopía y astigmatismo, y yo necesito dejar de usar lentes. Claro, para andar bonitoso como yo. Entonces, doctor, cuéntale a nuestro público dónde lo podemos encontrar. Clínica Corominas, oftalmolora, Plaza Clínica Corominas en séptimo nivel. Muy bien. Y en Instagram, arroba oftalmolora. Bueno, doctor, Juan Tín Lora de Oftalmolora con nosotros aquí en esta mañana, gracias por acompañarnos. Excelente información, sobre todo saber y desmentir todo aquello que la gente tal vez tiene en su cabeza. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Encantado, un placer. Gracias. A ustedes no se muevan. Se quedé pa' el chicharrón. Regresamos en breve en Como en Casa. Como en Casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!